Hola que tal amigos, buenas tardes, el día de hoy les quiero mostrar una pequeña reacción acerca del guitarrista Jason Becker y es que precisamente este es un cover que les voy a hacer bien honesto, yo no tenía conocimiento de este mismo sin embargo pues me di la oportunidad de poder adquirirlo y es que precisamente el a la edad de los 16 años en una presentación hizo esta pequeña cover no voy a poner todo el video completo porque youtube me lo va a tumbar, ya me ha tumbado algunos videos pero en algunos momentos van a escuchar un riffs, vamos a adelantarlo un poquito más ahí lo podemos ver inclusive su estilillo ahí se nota tranquilamente su estilo, veamos esa belleza la verdad, la verdad está impresionante, me encanta lo que pues viene siendo él estoy leyendo algunos artículos prácticamente sobre este guitarrista y me llamó la atención algo algunos dicen que él tenía 15 años, otros dicen que tenía 16 años inclusive las secuencias aquí podemos ver como tenía su taping, ahorita lo vimos hace unos momentos inclusive claramente a esa edad el nativo californiano ya estaba listo para cosas más grandes uno de ellos fue cuando él estuvo al lado de este Mario Friedman junto a otros músicos y desarrollaron lo que es la banda de cacophony, pero a los 15 años Baker recibió una merecida ovación por sus compañeros de clase después de clavar el solo de la introducción inclusive de Gary Moore de Anne of the World en el escenario y pues bueno también es dicho la influencia de Marcin, por eso estuvo tocando esta canción como tal en uno de los artículos que también por ahí estoy buscando en Gitter World mencionaba que cuando él estaba en tercer año de la escuela secundaria reaching for el álbum de debut de Marston era su atasco, dijo Baker y eso lo mencioné en una entrevista y en el 2016 que se abre como una pestaña y esto pues su forma de tocar la guitarra con tanta energía y pasión para lo que él tenía y quería aprender pues a tocar todas sus técnicas, toda su forma o sea él está hablando de este güey Mavsen que fue su inspiración prácticamente y también nos menciona que en cierto modo le enseñó, o sea lo de Mavsen le enseñó a él ya después de la disolución de cacophony en 1989 de Billy Root seleccionó a Baker pues bueno por ahí tenemos algunos de los discos de lo que estuvo realizando ahora, lamentablemente no les puedo compartir todo el video, lo puedo reaccionar porque ya estuve haciendo pruebas y YouTube si me lo ha tumbado el mismo video sin embargo les tengo una muy buena noticia y cuál es esto bueno, hasta ahí les vamos a dejar la buena noticia de todo esto es la siguiente así es les voy a dar la oportunidad de que puedan descargar el video completo si ustedes no lo han visto no lo puedo compartir en YouTube porque este, o sea subir el video a YouTube que se reproduzca porque inmediatamente me lo tumban entonces les voy a dejar la liga ahí en los comentarios y tengan acceso no sé ustedes a mí en mi caso personal los tomé me ha encantado mucho es una es una muy buena red que en particular aquí puedo tener información la liga ahí en la caja de los comentarios van a ver la liga para que puedan acceder y descargar el formato a título personal les puedo decir que Becker para mí fue una gran inspiración me encantaba mucho su estilo y que más quisiera haberlo visto ver tocar en vivo sin embargo pues tenemos bastante información que podemos encontrar de él así que pues bueno les dejo nada más este pequeño video no olviden darle like, compartir y suscribirse hasta luego